primera pregunta cuando cortas con alguien quieres que a esa persona le vaya bien que le vaya bien pero un poco peor que a ti o que le vaya mal directamente bien mejor que a ti o bien que se enamore de alguien más que se estuvo enamorado eso pica no sé no sé pero creo que igual o menor donde hubo amor tiene que seguir habiendo amor siempre muy bien buena gente georgina pero vamos a hacer más para puntualizarlo para que la gente lo sepa después de cortar hay que mantener a tu ex en redes sociales o bloquear igual es un poco como innecesario no igual no durante un tiempecito como para airearte un poco para cotillar los stories de vez en cuando pero luego ya con otro instagram no en plan un poco esto el que no 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 es broma un poco de cotorreo nunca viene mal bien pero está bien tener dos instagram chicos como consejo como mínimo bien este asunto es muy importante georgina el netflix compartido qué pasa con esto se sigue compartiendo después de cortar te esperas ahí haciéndote loco a ver cuál de los dos es más ratilla como hacemos en tema cada uno que se paga lo suyo chico si cortas cortas no te voy a pagar la suscripción a netflix cambias contraseña que le de morcillas eso es claro yo lo que hago no lo cambio sabes hasta que se me corte cuando se me corte pues ya me hago uno pero mientras pueda chupar del bote siguiente tema también controvertido las mascotas custodia compartida que tienes que ver a tu ex cada dos por tres o que se quede con el puto gato y te olvidas porque yo tengo dos gatas yo no me podría deshacer de ellas porque son tuyas pero sí son de los dos son de los dos son de los dos las comprasteis ya los dos una no la otra sí pues eso es lo que decide todo según ya mi amigo juez a ver y qué dice el consultorio vosotros que que haría yo creo a ver lo mejor es partir al gato por la mitad y cada uno se lleva yo creo que los cuide uno de los dos porque si no sí es verdad que se quieren mucho y se hace mucha compañía me daría un poco de pena separarlas pero yo creo que ninguno un gato para cada uno no es uno para cada uno no 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 eso no porque claro a los gatos les da igual que les cuides tú que les cuide tu pareja pero los gatos entre ellos se llevan bien no separes ya es verdad eso es verdad eso es verdad pues 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 no sé hay que ceder hay que ceder al gato y ya está y se acabó vale siguiente asunto esto es muy importante si el motivo de la ruptura han sido los cuernos te los han puesto a ti tienes derecho a componer una canción y ponerle a caldo delante de todo el mundo éticamente como lo ves éticamente a ver si te digo una cosa canciones de desamor y de despecho ha habido toda la vida que pasa que no han sido tan garrulas como como la última más directas o más indirectas más útiles o un poco más puede ser poético pero si a ti te gustaban los gatos claro vale o yo puedo ir a muerte ahí pero solo lo sabes tú otra cosa es que diga manolo es un cabrón en la cara que no estoy hablando de la de sakira no 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 dinero dentro de todos nosotras no 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 es detenidos no es bueno no no esatinTech que gobiernan robert elegante mirante esbee escepcional تم